Pues todos subían su Ice Bucket Challenge, era la moda, desperdiciar agua y hielos. Y el de Charlie Sheen a mí me dame un chingo la atención. ¡Pum! 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 ¡Ah! ¿Ustedes estaban echando agua y hielo para recordar que había que donar? ¡Ah! ¿Pues qué creen, güey? Yo me vacié 10 mil dólares que voy a donar en cash a una fundación. Te invito a seguir donando. Te invito al comentario positivo. Exacto. A dejar de mamar y hacer algo positivo. Decir algo positivo. Puede que no te alcance para hacer algo positivo, pero sí te alcanza para ser alguien positivo. Muestra de ello es mi madre. Es positiva con todo mundo. Es un amor con todas las personas. Y un saludo a la chave. Aparte amor, se te va a regresar amor. Lo hemos dicho aquí varias veces. Entonces, el buen coment. El buen coment. El buen coment. Mi tía Aurora una vez llegaron y le dijo otra tía, el mal coment. Le dijo el mal coment. Dijo algo de sus zapatos. Le dijo como, el color de sus zapatos está horrible. Parece como de merengue de pastel de Sanborn. Y mi tía Aurora, estando morra, dicen que se voltó y le dijo, Voy a fingir que lo que me acabas de decir nunca me lo dijiste y voy a continuar con mi vida. ¡Pum! ¡Claro, güey! ¡Claro! Es que no tenías nada amable que decir, bueno, no te voy a insultar porque soy una buena persona, entonces te voy a decir que voy a fingir que no sucedió. Y creo que el consejo de la tía Aurora es muy bueno. Si los está lastimando, fingan que no sucedió. O no los peles. O no peles. Y de tu parte, el positivo. Si no, ¿qué chiste? Sí. Responde con el buen coment. Responde con el buen coment. El buen coment. El buen coment.